¡Pitazo! Comienzan los 60 minutos del deporte más lindo del mundo Y algo más ¡Rueda el balón de prensa! ¡Fútbol en la Zeta! Con toda la información, análisis y anécdotas Junto a los pases del 10 Rodrigo Guajardo Y los goles del pichichi ¡Carlos Pierattini! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Muy, pero muy, pero muy buenos días! Martes 14 de mayo arrancamos un nuevo capítulo de Prensa Fútbol en la Zeta Pero con la alegría de haber visto, de haber amanecido Viendo ahí a Alejandro Tavilo ganando en el Master 1000 de Roma Por primera vez en los cuartos de final de un Master 1000 en su carrera Así que eso nos hizo despertar con el pie derecho este martes 14 de mayo Que hacemos Prensa Fútbol en la Zeta Para hablar de la pelotita Esa que tiene a Rodri con el pecho inflado Que yo lo veo caminando en el aire Viene ahí festejando el triunfo de la U Colo Colo que despertó el Jaran de Macú La Católica que gana justamente y sufriendo Y una semana coopera Pero vamos a partir hablando de Alejandro Tavilo y el tenis chileno Saludamos a Rodri ¿Cómo estás Rodri? Bienvenido a Prensa Fútbol ¿Cómo estás muchachos? Yo estoy bien Bien, bien Parece que tenemos bailecito para rato Ya, cortemos tu micrófono ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a Prensa Fútbol en la Zeta Contento, contento Está empezando ahora en este momento el partido de Nico Yarri Contra Alexander Miller 109 del ranking Que viene de dar una sorpresa Viene de eliminar al número 6 del mundo André Prublep en la ronda pasada Vamos a ver cómo se le da a Yarri Que no tuvo un partido fácil contra el Napolitano Se extendió más de lo que correspondía Vamos a ver cómo le va con este francés Que no tiene absolutamente nada, nada, nada que perder Pero con respecto a lo de Tavilo Hay... ¿Tavilo neta? No subimos a la Tavilo neta Subimos a la Tavilo neta Vamos a la Tavilo neta Pero pongámonos Tengo que estarse rabia a la cara Hace 6 meses atrás hablaban de Tavilo muerto Ahora Tavilo tiene una gran oportunidad Primero porque va a jugar cuarto de final con Xinjiang Cheng Número 57 del mundo Que es un chino Chapsui Que viene jugando bastante bien Acá debes batir por 7-6 y 6-3 a Tiago Monteiro Es un tenista joven Que es un promisorio Y es la esperanza del tenis chino en el masculino Pero ahora Tavilo tiene la responsabilidad Él es el de mejor ranking Él es el que viene a eliminar a dos top 20 Entre ellos el top 1 Y pasar a semifinales Le permitiría meterse dentro de los 25 primeros Porque la diferencia de puntos Entre un cuarto de final Que son 200 en un Master 1000 A una semifinal que son 400 Dista mucho Y le podría venir muy bien Más aún, aún más Cuando Alejandro Tavilo no defiende puntos Va a tener su primera incursión En Roland Garros en dos semanas más Y más encima como cabeza de serie Como cabeza de serie Y no teniendo Probablemente hay 3 top 10 Que no estarían participando Alcaraz está entre Algodone Pero llegaría Sinner le dijeron que por su cadera Mejor que no jugara Y descansar hasta Pasto Y Djokovic vamos a ver cómo anda Lo mismo que Oye, oye Cortémosla con Djokovic O sea, no puede estar diciendo Que en el partido se sintió mal Por el botellazo en la cabeza Le puso un poquito de color Le puso un poquito Pero un botellazo Se fue Se tiró al suelo No El botellazo fue fuerte El botellazo fue fuerte Pero no creo que haya tenido Tanta implicancia Y tanta Y tanta diferencia Yo siento que se vio sorprendido Por lo que le presentó Tavilo Sí Bueno, yo desperté medio encañado el domingo A la hora del partido Y justo desperté Weón con el saque De Djokovic Ya Primer juego Oh, quebró Tavilo Mish Saca Tavilo Y que le van a quedar En cero Muy bien Viene Djokovic Aquí weón va a empezar Le quiebra a Tavilo Aquí le va a tirar la pera Y saca Y saca Y saca Y saca Y saca Y saca Tavilo Y se lo deja en 15 Weón 4-0 Y desperté weón Me fui y me hice un café Y desperté Y hoy día Fue un partido mucho más complejo Muy parejo Pero Y cuando Tavilo Logró desequilibrar Cachanov Le metió lo que es Lo que se llama La jerarquía O la trayectoria De estar en esta instancia Le empezó Le empezó a gritar los puntos Le calentó los momentos Le hizo parar Tavilo estaba listo para sacarle Le levantó la mano Y le volvió Y le Ida 3-1 Tavilo arriba Y quedó 4-3 abajo Pero ahí Es donde está la consistencia Y el cambio que ha tenido Alejandro Tavilo Es un cambio más bien psicológico Y yo creo que tú En el clavo también El hecho de haberle ganado A Djokovic No lo desestabilizó Porque para cualquiera Ganarle al número 1 del mundo Te volvís loco Te vais de fiesta Te ponías a celebrar Y en el partido siguiente Es como cuando le ganan A Colo-Colo En el partido siguiente Lo pierden Cuando acá Le ganáis al número 1 del mundo Te mareáis también un poquito Y Tavilo hoy día Lo vimos enfocado Fue un partido apretado Fue un partido ajustado Y vimos un Alejandro Tavilo ahí Mostrando su mejor repertorio Pero también con una solidez mental Que me parece que eso Ha sido la clave En este Tavilo 20-24 O sea Tuvo 3 puntos de match point Antes de obtenerlo O sea Jugó 4 puntos de match point Pero también en el segundo set Tuvo 3 puntos de set point En contra Y tuvo la jerarquía Para levantarlo En una Haciendo un saque de red Muy bueno Tal cual como definió el partido Entonces demuestra Que hay una estabilidad Psicológica Y que él también Termina los partidos Y se toca la cabeza Como diciendo Bueno estoy más firme Y está teniendo una temporada Espectacular Y creo que Así como viene No tuvo un buen Madrid No tuvo un buen Madrid Pero después se fue A jugar En Francia Un Un torneo Challenger Lo gana Y llega muy enfocado Ojalá llegue enfocado Ojalá pueda avanzar A la segunda semana En París Porque eso le permitiría Con toda la variación de puntos Meterse dentro del top 20 Y si Gary sigue haciendo lo mismo Ahora está 28 28 Si gana mañana Xinjiang Puede quedar Mañana juega por si acaso Se juega mañana cuarto El viernes semi Y la final del domingo Y ojalá Si gana mañana Se metería 25 En el ranking libre Bonito 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 ¿Hace cuánto que no teníamos Dos tenistas chilenos En los preclasificados De un Bueno De hecho ahora en los octavos de final Desde la época de Fernando González Que no habían dos chilenos En ronda de octavos de final De un Master 1000 Y lo tuvimos ahora con Jarry Y con Alejandro Tavilo Nico Jarry Ahora alrededor de las 10 y cuarto Debería saltar a la cancha También después de venir derribando Italiano Ha votado a todo lo italiano Al que se le cruza por delante Lo ha votado ahí Nico Jarry Que va a estar jugando ahí Con el francés Alexander Miller Ahí un ratito más Así que lo vamos a estar siguiendo También atentamente En prensa de deportes Prensa de fútbol En la Z Y todas las plataformas También vamos a estar ahí contándoles Cómo le va A Nico Jarry Y Alejandro Tavilo Dos de nuestros tenistas Que están sacando la cara Y haciendo un muy buen momento Del tenis chileno Carlos Yo creo que eso también Hay que destacarlo Un buen presente del tenis chileno Me parece que también Te hace mirar con optimismo Lo que viene Y un buen presente también Del tenis latinoamericano Piensa que en estos momentos No, no interesa A mí no me interesa el resto A mí me interesa Cuatro tenistas latinoamericanos En octavos de final En ronda hay seis Dos chilenos Un argentino y un brasileño Y hay un dato Que no es menor Que Tavilo le da una mano A Nico Jarry ¿Por qué? Porque Cachanop está a 18 Pero en el ranking Le está a 17 Si Nico Jarry Llega a semifinales Y se cae Sebastián Baez El argentino Que tiene un partido Muy difícil hoy día Jarry se podría meter Se podría meter Llegando a semifinales Al puesto 16 Mira Al puesto 16 Del ranking mundial Porque hoy día Si gana suma 100 Hace 1.945 Claro En semifinal Prácticamente podría llegar Al puesto Cercano al puesto 16 ¿Hace cuánto Que no hay tanto A Cachanop? Es que a mí me gusta Mucho como juega Cachanop ¿Te gusta mucho como juega? Lo habías visto A mí me gusta Yo hay dos tenistas Que me llaman mucho La atención Y que son subvalorados ¿Ya? Que es Andrés Rublet Y Cachanop Mira Como que le dan Mucha chisipas Le dan mucho Arrune Le dan mucho Y ahora Siento que Vamos a empezar A vivir una época En el tenis Donde Va a ser mucho más parejo Ya Si bien Siner Alcaraz Van a dominar El circuito Rune Tiene que volver Y tiene que empezar Pero hasta hace Dos años atrás O un año atrás Eran entre 13 Y en la torta Ahora hay 15 20 tenistas Que están En un rango Muy cercano Y podemos Ver sorpresas De que Bueno ¿Hace cuánto La última final Donde no llegaron Donde no llegaron Antes de Australia No llegó Ni Djokovic Ni Nadal Ni Federer A la final De un gran slam Fue la que jugó Tim Contra En pandemia Dominic Tim Contra Mepedevier En el US Open Y toda la otra final Y fue Y fue conventario Porque no llegó Ninguno De los del Big Tree Entonces ahora Se da Esta posibilidad Se da en Australia Y probablemente Lo vamos a ver También en Roland Garros Y vamos a tener Un tenis Mucho mucho más parejo Como se dio En algún momento En el tenis femenino O se dio Después de la época De Yo creo que no No tenemos un tenis Así tan competitivo Desde antes De Sampras Juegos Sí Sí pues ahí Era bien peleado Mira acá Nico Indo Nuestro experto En tenis También mamadísimo En el tenis Dice que Kachanov Ganó la plata En Tokio 2020 Y perdió la final Ahí con Sverev Mira Mira ahí el dato Que nos tira ahí Nico Indo También respecto A lo que está contando Carlos Piratini Nos ponemos también Atentos a lo que va a ser Con Nico Yari En cualquier momento Y también nos ponemos Atentos a lo que está Pasando acá En el fútbol local Con la Universidad de Chile Que está imparable Pero antes de Meternos en el fútbol Carlos Yo quiero hablar De este punto negro Este punto negro Que hay en el deporte Ayer vimos una publicación En las redes sociales A mí me tocó Justo estar al aire Conversando con Alberto A Barça En el show de Prensa Fútbol Fran Mardones Denunciando ahí De los chilenos Que están en el Mundial De Paratletismo Que la federación O el Comité Olímpico Chileno No pagó la inscripción No pueden ocupar Las canchas de entrenamiento No pueden ocupar Ninguna dependencia Y está en peligro La participación Hasta que no aparezca El voucher de pago ¿Qué podemos pensar de eso? Me parece a mí Impresentable Que sigan pasando Estas cosas Y con deportistas Están destacados Son tres deportistas Que están ahí Pendiendo un hilo Por una negligencia También de los dirigentes Y algunos están buscando Su opción de llegar A Barís Entonces Es grave Porque aquí Tiene que haber Una planificación Y tiene que haber Un presupuesto Entonces No se puede jugar Con eso Es de verdad Impresentable Más Cuando Estamos tratando De que la diversidad Vamos a ser Los organizadores De los Juegos Mundiales Para Olímpicos Entonces Tenemos que destacar Y tenemos que tratar De preparar De la mejor forma A nuestros deportistas Y ahí Es donde Yo creo que Nos caemos En estupideces En Chile Nos caemos Literalmente Nos caemos En hueá En pura hueá Sí En pura hueá Y también Lo mismo lo vimos Con la infraestructura Que le hemos hablado Otras veces También Carlos De lo que dejó Santiago 20 23 Están guardado En algunas bodegas Nadie pasa Paralímpicos No puede ser Que no puedan participar Porque no pagaron A tiempo Porque no mandaron El voucher Que no puedan entrenar Están en COO En Japón O sea Impresentable Por donde se le mire Tienen los pasajes Tienen la estadía Y no pueden participar ¿Por qué? Porque no pagaron En el momento Que correspondía Así que ahí está Ahí está nuestra Delegación chilena Esperemos que esto Se corrige Y le puedan encontrar Solución A lo que está pasando Ahí con Fran Mardón Y la delegación chilena En el Comité Paralímpico Que hace esta denuncia A través de redes sociales ¿Te parece Carlos? ¿Te parece Rodri? Que vayamos leyendo A la gente Que comenta con nosotros Con el hashtag Prensafútbol Como cada martes y jueves Que hacemos Prensafútbol en la Z Como siempre El Team Radio Z Ya está remando Con nosotros aquí Como cada martes y cada jueves Haciendo Prensafútbol en la Z El Team Radio Z Cariñosos Saludos para ellas también Carlos Gutiérrez dice Hola muchachos Buen martes Y dudé de él Sí No lo quería en la UC Me cayó la boca Sí Va por un buen camino Este muchacho Se viene la nueva era Después del 2011 Y manda una fotito De Gustavo Álvarez Con el dedito para arriba Igual como está Rodri con el dedito para arriba Todo el rato Y lo teníamos Y lo teníamos ahí mismo A la vuelta a la esquina Literalmente En el mismo conglomento Estaba en la misma planilla De eso Fue hacer la práctica Hizo la Digamos Hizo la La práctica en la filial No pero es que Ya era un técnico Que no le había ido mal Era un técnico Que traía un pequeño recorrido Pero poco Pero poco Pero es un pequeño recorrido Pero había que probarlo San Paoli tampoco Tenía un gran recorrido Había hecho con los Higgins Había estado Ya en Perú En Ecuador Tenía una vuelta más larga Tenía una vuelta Un poquito más larga Pero llega Y claro Hace una buena campaña Y sabéis que Tiene ordenadito Tiene ordenadito la casa Reclamos más Reclamos menos Pero Lo que hizo ayer La U Fue Reacomodar Las piezas Y salir a jugar Más allá de que ya Que todos los reclamos Que los 6 minutos De alargue Que el gol fue en los 7 Que el penal Fue o no fue Que la expulsión Da lo mismo Pero Pero al fin de cuentas El partido lo ganaba La U Sí Sí Ahora Lo importante De esta Universidad de Chile Es lo que hemos hablado Otras veces Que la Universidad de Chile Venía siendo un equipo En la última temporada Blandito Esos boxeadores Blanditos de peras Que al primer combo Se caían Quedan al borde del knockout A la U Le hacen el gol Y la U Se desarma Por más que partió Con un planteamiento Medio desordenado En comparación A lo que venía haciendo La U Se rearma Se afirma Y termina ganando Y dando vuelta un partido Que me parece que Más allá del rival De la posición De la calera Lo complicado que está El fútbol que tiene la calera Es un triunfo Que reafirma convicciones En la Universidad de Chile Que te da seguridad En la antesala De un clásico Con la católica También Y que te da la seguridad De escaparte en la punta De estar a cinco puntos De seguir como líder Sin perder Manteniendo el invicto Me parece que eso Reafirma las convicciones De cara a este 2024 Y me parece que la U Va bien encaminada Bien encaminada ¿A qué jugar la U el fin de semana? Y lo pregunto seriamente A Sostener la distancia Y mantener el liderato Y el invicto O a consolidarse Como el candidato serio Que es en estos momentos Para ser campeón Del fútbol chileno Yo creo que la U Tiene que consolidar Ahora que el candidato Va a salir a jugar No va a salir a ratonear No, pero hay una presión Con el invicto Es como la presión De los 23 años La presión es Que el invicto No te lo quite Católica Que el invicto No te lo quite Colo-Colo La U va a tener que perder En algún momento O a lo mejor no Porque Pregúntale a Xavi Alonso Pregúntale a Leverkusen Puede ser nuestro Leverkusen chileno Dale con la U Me gustaste guaja Me gustaste Nuestro Leverkusen chileno Te la cedo Hay algo Hay algo Que muestra la U Que no lo muestra Ningún equipo En el torneo nacional Que está mamadísimo Unas camisetas Con unos números Que no se veían No Es un equipo Ordenado Práctico Y consistente Colo-Colo Que era un equipo Ordinario No ordenado Colo-Colo Es un equipo Que te tira una buena Por una mala Sí Católica Es un equipo De rachas Bueno Te puedes estar Tú Le bastó con 10 minutos Contra Higgin Porque el resto del partido Lo dominaron Oye Higgin Es pica Igual que Cobreloa Sí pero Higgin Yo le veo Le veo proyección Pero Cobreloa Higgin Con rachas negativas Cobreloa Cobreloa Abajo Pero veo a Palestino Y a Coquimbo También equipos Consistentes Pero con Copa Internacional Y con planteles No tan largo Veo a Iquique Que ya se pegó El primer tropezón Y tuvo 3 fechas Donde la U Se le arranca En cambio La U Se mantiene sólida Pasando mal un momento Pero se ha sabido Sobreponer Se supo sobreponer Frente a Iquique Se supo Sobreponer Estuvo a punto Ayer contra la Calera Entonces Es un equipo Que tiene El coraje Y las agallas Que no tuvo A la U Antes le hacían un gol Bueno La U iba puntera El año pasado Y le hicieron un gol Empató un partido Después perdió el otro Y se nos cayó la U Y quedó fuera de todo Y quedó fuera de todo Y peligrando el descenso Absoluto Entonces Ahora tú veis Un equipo que es mucho más consistente Yo no sé Si individualmente Es mejor o peor Que planteles anteriores Pero sí Veo una estructura Y veo un orden Y cuando las cosas no funcionan Ayer las declaraciones De Álvarez Después del partido Te demuestran Que metió mano En el entretiempo Cuando la crítica Que le hace Israel Poblete Israel Poblete Estaba corriendo De adelante para atrás Más que atrás para adelante Y me estaba desordenando El medio campo Ajustamos las piezas Pum Claro Es que Israel Poblete Entró una especie De central Medio en medio Desordenado Y mete Mete la mano ahí Gustavo Álvarez Y lo termina ordenando Y arreglando el partido Y la Universidad de Chile Termina ahí Saliendo victoriosa En este vuelo con la calera Vamos leyendo a la gente Que está muy pero muy atenta Y moviendo ahí El hashtag Prensa Fútbol Ahí como siempre Mira Nos mandan este concurso Que lanzó Andrónico Lux Y que ahí Invitándolo A todos los chilenos A que vayan ahí A la Copa América Estamos postulando ¿Está ahí postulando? ¿Con quién te iría A la Copa América? No, con mi gordito Necesito dormir calentito Mira, aquí Andrónico Lux Invitando ahí a la gente 20 premios disponibles Incluye ticket aéreos Estadía Entran los 20 ganadores Se anunciarán El lunes 20 de mayo También participando Por ir a la Copa América Para el partido de Chile Contra Argentina Por acá nos mandan un video De el fútbol Ahí los amigos Que te dejó el fútbol También con el hashtag PrensaFútbol Rodrigo Robles Despedido de la gerencia De selecciones de la NFP También y de la selección chilena Así que fuera ahí Rodrigo Robles Entra Marco Viscupovic Viscupovic Y mira, por acá Nos mandan también Todos los que están citados A declarar Por el caso De todo esto Que está Vibra detrás De la apuesta De todo lo que hay detrás Está Don Pablo Sí Hay varios citados a declarar Y varios comentaristas Representantes Michael Clark Así que está todo el conglomerado También ahí Ahí citados a declarar Mira por acá Nos mandan la asistencia Suaz y Dan Para el golazo del Toulouse Sobre el Paris Saint Germain Oye Pero veis la asistencia Que es hueón Es una asistencia Maravillosa 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 Es como Bueno Si vamos a comparar La asistencia El otro día me hiciste Mierda la asistencia De Eduardo Varga En el gol de Paranense Pero Eduardo Varga Es otro Gabriel Suazo Gabriel Suazo Es suave Para poner miedo Búscala Para ponerla en contexto Recibe una pelota Al borde del área Pero casi pegado A la línea De lateral Y le da un pase cortito Es como cuando viene Alexis Sánchez A pedirte la pelota Y está ahí al borde De la línea Y se la toca corta El otro francés Juega en encarar A dos jugadores Y saca un Pelotazo de derecha Cruzado Hágalo Hágalo Le dijo Hágalo Mira El 90% del gol Es de Gabriel Suazo Aquí en esta jugada Extraordinaria Al otro le puso la firma Sí Hágalo Hágalo Empújela Por favor Empújela Dibuje Acá está No No van a cortar al tiro Bueno bueno No importa Rapidito Nomás que pase rapidito Lo que más también Le mando un mensaje Por redes sociales Muy sentido Oye por acá también nos mandan La ovación a Pablo Díaz Cuando lo sacan Ahí en el partido de River Igual Pablo Díaz Igual Pablo Díaz Siempre una cagaita Pero la recompone él Sí Se los gana a los argentinos Metiendo codazo Metiendo el dedo en la oreja Arrastrándose en la cancha No ahí se los gana a todos Mira por acá Nos mandan también Tanta impunidad Con estos delincuentes Lumpen, Flaentes y Cuma Respecto a lo que pasó Ahí en el Bicentenario En la Florida Con los hinchas de Colo Colo Dejando la escuva Vamos a hablar de aquello Hablemos de eso Ahora Vamos a hablar también De la vendida de humo Del alcalde Diciendo que sacaba El contrato de concesión Hasta que le paguen Les van a pagar Y va a volver toda la normalidad A ver Yo tengo una opinión Ahí al respecto De partida Yo soy parte de Cuando Audax Italiano Llega a la Florida Porque estaba en división inferiore Ya Y era un acuerdo muy bonito Donde la idea era Acercar al club A la comunidad Claro Y se inicia este proyecto Y gracias a las gestiones De los alcaldes Del club Audax transforma El estadio huevón Que era de palo Con unos camarines horribles Todas las semanas Se caía alguien De la galería Y caía en el kiosco Que había abajo Con los plátanos orientales Que te mataban Para los que tuvimos La oportunidad de jugar En esa cancha Corría ir de la línea lateral Huevón hacia la mitad De la cancha Y era subir un cerro Porque tenía Se veía la curva La pista de ceniza Era malísima Yo comí De esa ceniza Gracias Motorromero Pero bueno Y transforman En un estadio Muy lindo Pero era con Audax club Esportivo italiano No con una concesionaria Que no le interesa Huevón volvieron a ocupar La verde el fin de semana Yo no entiendo por qué La tenían botada Y apareció esa camiseta Se acordaron Se acordaron Que Audax era verde Jugaban con uno de blanco Entonces no podían jugar de blanco Claro Pero podían haber jugado Jugaron los tres de azul Entonces Para la municipalidad Es solo el arriendo Del estadio Porque Audax Ni siquiera le hace mantención Ya la concesionaria De Audax italiana Ocupan el estadio Para jugar Entonces Vayan a otro estadio Y la autoridad Fue la U Y lo dijo Lo dijo el mismo Alcalde Carter Fue la U 5.000 personas Sin hinchas visitantes Tres semanas después Va Colo Colo 9.000 personas Y con público visitante ¿Y cuál es la hinchada Que se ha portado más mal Durante este año? Colo Colo Señora delegada presidencial En redes sociales La vimos Por mucho tiempo Y agraciadamente Quedan todos sus posteos No se deje llevar Por su fanatismo Por un club Y trate de ser Más objetiva Protegiendo a los vecinos Y no A una hinchada Porque usted Es una autoridad No es hinchada De Colo Colo Siendo autoridad Ahora Ahora Está bien Comparto contigo Que la hinchada De Colo Colo Se porta mal Que en un minuto Funcionó el convenio De Audax Italiando con la gente De la Florida Yo mismo Lo disfruté Estando en el colegio En esa época Porque tú Por el colegio Podías entrar al estadio Gratis Hacías un carnet Entrabas al estadio Ibas a disfrutar Del estadio bicentenario En la Florida Pero ahora Es impresentable Lo que hacen Los hinchas De Colo Colo Pero también Seamos realistas Esta jugada De Rodolfo Carter Es una movida Porque dice Sacaba el contrato De concesión Mañana le llegan Los 50 palos De los desmanes Y está de vuelta ¿Y quién paga Los 50 palos? Va a tener que pagar Los Colo Colo Va a tener que pagar Los Audax Quien sea quien los pague Yo hueón dirigente No lo pago ni cagando Yo le mando a Colo Colo Veo que la barra Hueón que castiga Porque además La NFP Ni siquiera se ha manifestado Hueón El castigo Te sorprende O sea ¿De qué estamos preocupados? Porque Bueno Lo que hicieron Fue un atentado Contra el trabajo De dos meses Del censo O sea A Carter Se le cayó la cara de vergüenza Con todo lo que pasó Si Pues si Si Se le cayó la cara de vergüenza Entonces Es Es contra El trabajo De una Hueón Ni siquiera Es Es por hacer La maldad Hueón Hueón Va a ir ganando 4-1 Tenía Damián Pizarro En un momento dulcecito En el campeonato nacional Tenía Zavala En un momento dulcecito En el campeonato nacional Tenía el Colo Gil Dulcecito Pero alcanza solo para el torneo nacional Ojo ahí Vamos Ya lo van a ver En la semana Hueón Que no le A Colo Colo Si es que No alcanza Pero te obliga a meter a Vicente Pizarro Este Colo Colo Te obliga a tener a Vicente Pizarro De titular Con el nivel de Vicente Pizarro Con el nivel de Leo Gil Con el nivel de Arturo Vial Tenís que tener a Vicente Pizarro De titular Porque te da otra cosa Es un complemento Para Esteban Pávez Te da claridad Con las habilitaciones En los metros finales Me parece que Ayuda mucho El equilibrio de Colo Colo Vamos leyendo a la gente También que sigue participando Con el hashtag Prensa Fútbol Por acá Fernando Aníbal Nos manda varias noticias Seguida Fernando Aníbal Gracias Fernando Aníbal Nos manda ahí Lo de Claudio Bravo En el Betis Que dice Aquí ya se acabó Claudio Bravo Ya termina su ciclo En el Betis También nos mandan Lo de Palestino Con Millonarios Que lo vamos a estar analizando Y dice que Pelegrini lo quiere dejar Como ayudante técnico No, no Pero lo descartó Lo descartó El mismo Pelegrini Hace unos días Del cuerpo técnico Del ingeniero ¿A dónde mandamos A Claudio Bravo? Ahora ¿A Arabia Saudita? ¿Vuelve a Sudamérica? Yo creo que a Sudamérica Es muy difícil que vuelva Salvo que tenga Una oferta de Brasil Yo creo que no vuelve A Sudamérica Porque él quiere terminar La educación de sus hijos En Europa En Europa O una pasada por Estados Unidos Tampoco se llama Como alguna vez Lo dijo Gary Medel ¿Se acuerdan? Sí Que no quería terminar Ahora A Gary Medel Porque en la casa No lo dejaban volver a Chile Digamos la verdad Digamos la verdad ¿A dónde va a Gary Medel? No, yo la pregunta Es dónde va a Gary Medel Ahora Perdió la titularidad Se fue el pelado día De Vasco Perdió la titularidad Se agarró Con unos juveniles Porque no lo salvaron En el ascensor Eso es lo que dicen Yo solamente Los periodistas Venden tanto humo Carlos No, no Pero perdió la titularidad Y perdió protagonismo En el Vasco Desde el pelado día A Católica le faltó Un central Bueno, pero FF Ya está haciendo Las gestiones Ya se reunió Lo que nos mandó Fernando Aníbal recién Lo pone en la cuarta Y podría jugar El Mundial de Clubes Claudio Bravo Estaría siendo tentado Desde la Liga Mexicana Ahí lo veo yo Ahí lo veo Ahí lo veo Sí Mira Felipe Gutiérrez Habría confirmado también Que deja el fútbol De forma definitiva Lesión crónica Es el motivo Se había retirado Volvió Y ahí está de vuelta O sea, nuevamente el retiro El DT de Alianza Lima Califica como una final El duelo con Colo Colo Partido de duelo De equipo hermano Van a disfrutar Ahí también Colo Colo buscando Un triunfo que lo acerque Por acá Bienvenido hermano chileno El masivo recibimiento A palestino En Colombia Antes de la Libertadores Mira, bonito también Lo que nos mandan ahí Con el hashtag PrensaFútbol La gente acompañándonos También por acá Carlos Gutiérrez ¿Y qué les parece Que el alcalde Carter Este deporte terminaba El contrato con Autos Ya lo estuvimos conversando Aquí con Carlos Y con Rodri También respecto A lo que pasó Este fin de semana En el Bicentenario En la Florida Primero fue Manuel Pellegrini En España Seguran que Claudio Bravo Intentó convencer A Alexis Sánchez Para que fichase en el Betis Viste que Pellegrini Dijo que lo querían Para el Betis Y Alexis Finalmente terminó asistiendo Hubiera sido una buena opción Para Alexis Esa era opción Para el No en el Inter Donde iba a chupar bancas Y él sabía lo que Ahora capaz que el Pellegrini Igual lo hubiera dejado en la banca Como tenía afuera Matías Fernández También lo hubiera dejado afuera Ahí Alexis Sánchez Hubiera estado peor Que con Simón Inzaghi Mira acá la gente Sigue participando con nosotros Esos hueones son delincuentes No son hinchas Los mismos que se toman El transporte público Dice JP Hernández Con el hashtag PrensaFútbol Respecto a lo que pasó También ahí en el Bicentenario En la Florida Este fin de semana Nico Yarrri Ya saltó a la cancha Carlos Ya está 1-0 Ganó Va arriba En el primer juego Lo ganó con 3 aces O ace Como le dicen algunos Dejó en cero A Miller Y ahora Juego bastante Bastante largo Se han disputado 11 puntos O sea Perdón Vamos en la cuarta igualdad Del juego Mira Lo tuvo 15-40 Yarrri Para poder queberar Tuvo 2 puntos de queber No lo aprovechó Y ahora está Iguales Iguales Dice ahí Carlos Piratini Que está siguiendo atentamente El partido del Nico Yarrri También en el Master 1000 de Roma Mira por acá Mayores rachas invictas Donde ten campeonato De primera división César Bacha 33 partidos Ahí el dato Del Lucho Reyes Para ese torneo Del 99 Cuando era Así El campeonato largo La U le saca 15 puntos de ventaja Al segundo Y tiene que jugar 16 fechas más O sea 14 fechas más Para hacer algo más parejo Porque te acordás Que la U ya se había escapado Hicieron esa liguilla Los 8 de arriba 8 de abajo Yo me acuerdo Haber estado en la Florida Yo fui con mi papá A la Florida Porque Audax Venía noveno Y jugaba su partido Y jugaba Con Cobreloa Y no me acuerdo Quién era el otro equipo Que iba octavo Y le empatan En el minuto Y era como una final Del mundo La gente de Audax Termina octava Debuta con la U En el cuadrangular Audax lo tuvo En las cuerdas A esa U Le ganaba unos serios Después Rodrigo Tello Termina liguando Pero en la Florida En la última fecha La fecha 30 Termina en octavo Y se abrazaba El estadio La gente lloraba Porque era como Asegurar la permanencia Era asegurar la permanencia Oye miren esta racha Que nos mandan ahí De los datos Que subió el Lucho Reyes También destacado estadístico Mira está César Bacha Ese sí sabe de estadística Y sabe de fútbol No balonazo Gratuito 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 Dice por acá también Mira por acá 33 partidos invictos Ahí César Bacha Después 32 Luis Santibáñez El 29 Jorge Pelicer Con la Católica El 2005 Y Carlos Piratini Se emociona 28 el Zorro Álamos Pero es que ahí también Está el invicto Del Tati Buljo 28 partidos El Zorro Álamos Con la U En el 60 61 también Ahí en el inicio El Valle Azul José Zulantay 26 partidos Con Cobrelo al 92 El Zorro Álamos Nuevamente con la U 24 el 62 63 Luis Álamos 24 también con la U 63 64 El Lulo Socias 24 partidos El 94 95 Con la Universidad de Chile Que volvió a ser campeón Después de largos 25 años Y con un descenso Incluido entre medio 24 partidos Para Luis Santibáñez También con la Unión Española 63 74 Y en el décimo lugar Gustavo Álvarez Con 23 partidos Con la Universidad de Chile Así que Gustavo Álvarez Puede saltar rápidamente Alcanzar Ahí al Zorro Álamos Lulo Socia Lucho Santibáñez Y meterse entre los técnicos Más destacados de la historia Con la racha invicta Bien Gustavo Álvarez La U Yo lo chaqueteé al inicio ¿Y el chileno? ¿Y eso es bueno? Gustavo Álvarez No Pero por favor Ya cortemos Ya cortemos No 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 Corta No Inche cartón ¿Te acuerdas? Que no veían los partidos El año pasado Y ahora El técnico chileno No Cortala Cortala No Me lo ponen a las 7 de la tarde El lunes ¿Sí? ¿A las 7? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? ¿A la tarde? ¿Te lo ponen? No No Ya A las 7 de la tarde Yo alcancé Tres cuartos partidos Y después tuve que empezar Ahí con la conversa Con Alberto Barça Un colocolino de Tomo y Lomo Que también va a París 20-24 Yo ya hasta los 15 del segundo tiempo Después me fui a jugar tenis Menos mal que hijo tenis Menos mal que hijo tenis Sino también corta la transmisión Me estoy mezclando entre tenis Padel y fútbol Tenis Una vez tenis Una vez padel Y una vez fútbol Para no irte tan allá Te devolvís con el tenis Con el fútbol Sí, se va cuidando Carlos Piratini Jugando ahí en todas las canchas Mira por acá La gente sigue opinando con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Aquí también lo que pasó ahí Bueno Para redondear lo que ha sido Lo que fue la campaña Del torneo nacional La U Me parece que sigue muy firme Y lo que hablamos hace un ratito Las rachas negativas De Cobreloa De Gini Preocupante La Católica Que también ya se empieza a poner Cada vez más sólida Lo mismo que Colo Colo Sin ser equipo brillante Sin ser equipo Pero empiezan a enredar el camino Yo tengo A ver Yo tengo mis aprehensiones Con Católica Y tengo mis aprehensiones Con Colo Colo Siento que Católica Todavía no es un equipo sólido Que es un equipo de racha Y siento que Colo Colo Tiene plantel Para pelear acá Qué fácil se le dio el sábado Perdón, el domingo Y qué complejo se le dio En la semana Sí, tuviste el mejor partido Dominaste Pero entraste en el juego del Real Te llegaron una vez Y te vacunaron No tení Te falta categoría Yo creo que a Colo Colo Le falta Y se nota cuando Lamentablemente Pero se nota Cuando no tení un líder Dentro de la cancha De peso Como Arturo Vial Le quebraron a Yarri Están diciendo Sí, ahí nos dicen Que quiebre a Yarri Nos dice a Nico Indo También por interno Que quiebra a Nico Yarri No, le quiebraron a Nico Yarri Por eso Le quebraron a Nico Yarri Ahí el servicio Así que está Bueno, vamos a terminar Este programa Bueno, mira por acá Nos siguen ahí Mandando noticias También en la segunda sala El Tribunal de Disciplina Le confirmó la pérdida De tres puntos de Curicó Por pago de cotización Atrasada desde el mes de marzo Se debe modificar La tabla de posiciones Mira Porque no pagaste Las imposiciones También en Curicó Mira Ahora Sí Debo decir Ahí le van a afectar En los puntos Sí Ahora Debo decir Que Curicó Es uno de los pocos Clubes que no es sociedad anónima En el fútbol chileno Viste el recado Que le dejó a Rangers La semana pasada La semana pasada Ahora ¿Cómo se maneja En los otros clubes? Hagan el mínimo Y ahí meten también Harta Harta Triquiñuela Harta Triquiñuela Mucha Triquiñuela Yo creo que Quien esté pasada Curicó Va en desventaja Sí Sí Totalmente Totalmente Mira Contémosle a la gente Ya cómo quedó la tabla De posiciones Carlos Porque al término ya De 12 fechas Del campeonato nacional La U está puntera Con 28 puntos Y Quique Segundo con 23 Y Palestino Tercero con 21 Coquimbo La Católica También con 21 En el cuarto Quinto lugar Sexto Colo Colo Con 20 Y séptimo La Unión Española 18 Y esos serían los que tienen copas En algún minuto Si cerramos el torneo Si nos vamos a la parte baja Los que descenderían Copiabue La Calera Con 8 y 9 puntos Y Cobresal Está ahí peligrando También con Audax Italiano Yo quiero decir algo Yo tengo candidatos Emocionales No así Futbolísticos Que desciendan A ver el comentario De Carlos De Carlos Quiero que baje Audax Quiero que baje La Calera ¿Me ayudó La Calera La Calera La Calera Es un híbrido Que más encima Armaron un equipo Extranjero Para jugar La Copa Sudamericana Y les fue como El Loli Y en el torneo Nacional Le está yendo El Loli La gente No va al estadio A ver La Calera Porque no están Identificados Con el club Una ciudad Que está a 100 kilómetros De Santiago Merecía un poquito Más de respeto Y está siendo Un club Utilizado Como varios otros Entonces Para mí Son dos equipos Que incluso Que yo Tengo recuerdos De chicos Juegan una promoción Para tercera división La Calera En tercera Audax En segunda Jugaron una promoción El año 85 86 Y la gente Tenía Identificación Recordemos Cuando el Fantasmita Pereira Era el técnico De La Calera Hace 10 años atrás En el Nicolás Chaguán Antiguo O cuando La Calera Le perdió el título A Católica Llegó a semifinales De una copa De estos campeonatos cortos Y había identificación Con el club Ahora la gente De La Calera Si ustedes le preguntan No les importa El club Porque no tiene No representa a nadie Hablé en la semana Con gente De la colonia De Audax Y no les importa El club Porque no lo representa Porque Le cambiaron Es más El águila Parece más Un águila nazi Que el águila Que tenía Que tenía Representada A Audax Esportivo italiano Le sacaron Los rayos De la bicicleta Y Audax Club Esportivo italiano Partió siendo Un club De ciclismo En Chile Eso la gente Tiene que saber Porque es el escudo De Audax Italiano Partió siendo Un equipo De ciclismo Entonces a partir De eso Surge la rama De fútbol Años después Años después No surge Inmediato Mira acá Ricardo Silva Agarró al tiro Lo que dijo Rodri Que reclama Por el horario De la Universidad De Chile Así que ahí Le manda al tiro Un meme A Rodri También Es Brian Cortés Un buen arquero Fluminense Y Audax Le llegaron una vez Y gol Dice J.P. Hernández Con el hashtag PrensaFútbol Yo creo que de repente Lo encuentran Medio mal parado A Colo-Colo En la última línea Pero siento que Brian Arquero Es un gran arquero El problema es que Colo-Colo no tiene Centrales Para un equipo Que tiene que ser Tan protagonista Y lo demostró Con Fluminense Y lo demostró Con Audax Pero ¿Sabés qué Es lo que te iba a decir Yo para redondear La idea de Brian Cortés Yo siento que es Muy buen arquero Pero no es un arquero Gana partido No es un arquero Como Claudio Bravo En su inicio No sé Para los más viejos O los más nostálgicos De los 80 Condor Rojas El Superman Vargas En la U El Tati En la Católica Arqueros que te ganaban El partido Brian Cortés Es muy bueno Pero no te va a ganar Solo el partido Me parece que Ahí pasa esa diferencia Le falta ese escalón Le falta el escalón Y por eso siento Que tiene 28, 29 años Sigue jugando En el fútbol chileno Y nos ha dado el salto También a nivel internacional Siendo seleccionado chileno No A Europa ya no No, a Europa no A Europa ya no A Sudamérica Sudamérica Argentina Brasil México Va a ir a robar un ratito Pero podría llegar a titular Es que Ahí está la duda Yo creo que A Brian Cortés Se lo puede saltar aquí Una generación De arqueros de la selección Porque va a terminar este año En Claudio Bravo Y pueden venir arqueros De más Un poquito más jóvenes Que si se ponen un poquito Más roaje Lo pueden terminar sacando Yo le tengo fe a Vicente Ray Ojalá que Que sea No, lo múfes como a Yarri Por ahí están diciendo No, lo múfes como a Yarri Por la chucha Ya múfaron a Yarri No Tranquil Tranquilidad Nosotros no múfamos a nada Es más Yarri ya quebró de vuelta Viste A lo tablido hoy día Oye Solo decir Que aquí En el fútbol chileno A lo Checho Cortés Yo quiero hacer un llamado Yo vi un partido Contra un bahameño Contra Knowles En el Estadio Nacional Copa Davis Para dormirse Día uno El rey del slice Chile perdía 1-0 Perdió Gabriel Silverstein El primer punto Y venía Checho Cortés Primer set Lo pierde 6-3 Checho Cortés Una hora veinte Weón La pasaba con slice La pasaba con slice La pasaba con slice Y empezó a hacer calor Segundo set Lo pierde Checho Cortés Cortés 7-5 Una hora cuarenta Weón Y la pasaba con slice Y la pasaba Tercer set Lo gana Checho Cortés Weón Cuarto set Se reviviró el bahameño Por weón Convulsiones Lo cansó Weón Y Checho Cortés Sale corriendo Y se tira encima Del yogur de Mora Weón Celebrando el triunfo Yo creo que la táctica Era agotarlo Weón Impresionante Weón Sacaba más lento que yo Y weón Y todo era Era desesperante Era desesperante Había algo Que si tenía Tenía una condición física Que era superior Porque el weón Claro No eran los golpes de ahora Pero iba Venía Y weón Corría a la cancha Y la pelota iba tan lenta Tan alta Y con tanto slice Que el weón llegaba Alcanzaba a posicionarse En medio Sí Pero es que ahora Los tenistas también Se desgastan Cada palo que mandan Checho Cortés Pum Y tenía energía Para todo el partido No Se pasó Vamos leyendo La gente también Que sigue participando Con nosotros Con el hashtag Prensafutbol Por acá La Hany Que dice que se ríe Con nosotros También saludos También dice La Hany Comentando con nosotros Con el hashtag Prensafutbol De partida Un partido de la U 212 personas Que Audax Que Audax Que Audax italiano Coquimbo Haya llevado 419 Y cobresal 429 personas Fútbol de primera Weón Vi el partido De Audax Coquimbo Igual son hermanos Igual son hermanos Son hermanos Negociados Pero Pero Sí Pero Pero El interés Está más En Coquimbo Que en la Pero son Primo hermano Pero Veía un partido De la pena Argentina Y llevan 20.000 Personas O sea Es que Yo Yo les quitaría Plata De TNT En España Ustedes saben Lo que hacen El estadio Tiene que estar A un 60% O si no te castigan Económicamente Si no me vendió Entra Regala Porque si se ve fea La transmisión Con partes vacías Te empiezan a castigar Y también hay premios Por la ubicación En la tabla Como acá Con lo que Con lo que Católica La U Tienen asegurada El 50% De la torta Y también se juegan Al resto De los equipos Ignacio Montesinos Por favor TV3 Que es el canal retro De TVN Que está en Youtube Está en Youtube En Zapping Y Rec Es el canal retro De Canal 13 Por favor No chaquetemos Si no sabemos Gracias compañero Ricardo Silva Nos pone otro día Además en la oficina Para Diego Martín Y yo Si Muy chistoso Si Bonito Bonito No reímos De esas cosas Pero es el mejor arquero Del mundo No Pero mirá El titular De ESPN El fin de semana Argentina O Latinoamérica Era Entró Julián Álvarez Para cerrar El triunfo Del Manchester City No Son caras duras Pero está bien Y por eso Están donde están Ya les regalaron la cosa Y si va Y el otro ESPN Colombia también Aunque no juegue Radamel Falcao Radamel Falcao es titular En todo En la portada El equipo donde alguna vez Pasó Radamel Falcao Se recupera de sus lesiones Carlos Cuadrado Y vuelve a ser parte De la nómina Del campeón De Italia Titular Oye aquí La gente sigue opinando Cuadrado llegó después de Vidal Me acuerdo A la Juventus Creo que está en el Inter ahora Pero no ni siquiera No no pero en algún minuto Alcanzaron a coincidir No sé si alcanzaron a coincidir En la Juventus En Juan Guillermo Cuadrado También Mira por acá La gente también Nos manda la noticia Que lo teníamos también En Pauta Carlos Lo de Gareca Defendiendo ahí A Luciano Cabral Que dice Reconoce que no le dieron la visa Pensando en la Copa América 2024 Pero dice que Se están haciendo las gestiones Para buscar el ingreso Que es la única manera De que quede fuera Esta Copa América Es quien le niegue la visa A Luciano Cabral O sea Dándole Le dio toda la confianza Está arriba De la Garecaneta Está dentro de De los 23 A mí también Yo no leí No leí en ese portal Lo leí en otro portal Y me da Es Prensa Fútbol Es Prensa Fútbol Por Carlos No 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 Está en portada Prensa Fútbol Por Carlos Pero me Me dio la sensación De que lo tiene En alta estima Pensando en Copa América Sí Sí Totalmente Totalmente Ahí así que Ahí se la juega El Tigre Gareca Por Luciano Cabral Pensando también ahí En lo que se viene En esta Copa América 2024 2024 Con Chile ahí Que va a buscar ahí Derribar a Argentina Van a llegar algunos Hinchas de la mano De ahí De un empresario De un mecenas También Que mecenas No No mecenas No Un empresario Un empresario Ahí que se va a llevar Un par de hinchas También ahí A ver a Chile Con Argentina Don Andrónico No tenemos No tenemos plata En la Z Para poder cubrir El campeonato Llévenos Sí Ahí le decimos Tío Andrónico Como le dicen Ahí en las redes sociales Mira por acá Hoy día Palestino con Millonarios Tiene una visita En Colombia 10 de la noche El partido de Palestino Así que la gente Se puede acostar Y ver el partido de Millonarios Con Palestino Hoy y mañana Clave Lo de Guachipato Con The Stranger Es clave Es clave Pensando que tiene Un partido menos Y que Guachipato Puede quedar primero En el grupo Y lo de Palestino Hoy día Millonario Saludo al periodista Colombiano Que chaqueteó a Palestino Saludo Saludo amigo Colombiano Hacer Seis que Es súper fácil El Tino En sola pega Es súper fácil Chaquetear Desde el desconocimiento Y ¿Cómo lo hacemos Nosotros habitualmente? Sí Seamos real Seamos real Yo soy honesto Somos chaqueteros Desde el desconocimiento Yo soy honesto Y te digo que La un muerto Que el Diego Martínez Siempre ha dicho Que está sobrevalorado Pero ¿Cómo mataron a Palestino? Y ahora Si a Palestino Le hace la gracia Más aún Aún más Palestino Queda con 9 puntos Bolívar Debería Va a jugar Va a jugar Contra Flamengo En Brasil Oye Que queda fuera Flamengo Sería bonito Ahora ¿Qué puede pasar? Que si Bolívar Le saca un empate A Flamengo Y Palestino Le gana a Millonario Llegan los dos Clasificados A la última fecha Bolívar y Palestino Y arreglamos un empate En la última fecha También Sí Arreglemos Arreglemos Y lo mismo Guachipato Que Va a jugar Con The Stranger De ganar Queda con 8 puntos Pero con 2 partidos Queda primero Con 8 puntos Y con 2 partidos Cremio acá Y termina Con estudiante Allá Y vamos a ver ¿Qué pasa? Yo me la juego Porque gana Guachipato Y estudiante Con gremio empate Mira Mira Ya se la empieza A jugar Carlos Piratini Que empieza A frotar La calculadora La bola de cristal Todo Así que Va ahí pensando En esto Es lo que se viene Para los chilenos El Libertadores Mira Felipe Molina Se indigna Dice que Andrónico Devuelva el agua Que anda regalando Premios Dice también Por acá También con el Hashtag Prensa Fútbol No mezclemos Peras con manzanas Sí Es que no podemos Mezclar las peras Con manzanas Porque están sin agua No Ya Ya No mezclemos Peras con manzanas Es malo Porque Porque No Es como Ya No Es como Yo tengo Una teoría En esta radio Oye Nos dicen Que nos fuimos Ahí No Ya la arreglaste Sí La arreglaste Son sapos Son sapos No Pero está bien Porque como yo Lo estoy mirando Ustedes La mayoría del tiempo O sea Eso no corresponde Pues Rodrigo Es que nosotros Somos un imán Una atracción Aquí Para la gente Que está escuchando Prensa Fútbol En la Z Nos está viendo También por Zap En canal 193 Por PrensaFútbol.cl Por Radio Z .cl Disfrutando Este programa Que ya es misceláneo Ya Ya dejó de ser de fútbol Ya es cualquier cosa Es de deporte Es de deporte Porque al final Vamos a hablar también De lo que se viene El fin de semana Yo les voy a A nadie le importa Yo les voy a decir Yo les voy a decir Lo que viene el fin de semana Y estén muy atentos Desde el jueves Porque si hay Una oportunidad Oportunidad mejora Como diría el comandante Una verdadera oportunidad De tener Ya tuvimos a mito Top 3 Y este fin de semana Creo que hay una gran opción Por el tipo de cancha Porque llega Scotty Scheffler Que es el número uno Del mundo Va a llegar con mucho sueño Porque acaba de ser papá ¿Scotty cuánto? Scheffler Cheffler Acaba de ser papá Entonces no va a llegar No va a llegar En las mejores condiciones Y creo que Voy a dar Mis tres candidatos Para ganar El PGA Ya Anota Rodri Porque esta calculadora Ya viene sin batería Anoten Solari No hay solar En este momento Rodri McElroy Ya Joaquín Nimón Ya Y Estraca Son mis tres favoritos Para 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 el PGA De este fin de semana Mira Aquí llegamos a Trending Topic Escuchando de golf Porque a la gente Le interesa mucho el golf También Yo estuve hablando Con la gente de Zappin Ellos tienen el lead Sí El otro día se jugó Se jugó en Singapur Y se jugó en Australia El partido Yo me quedaba Hasta las tres de la mañana Y decía ¿Cuánta gente? Cuarenta mil cuentas Mira Mira A las dos de la mañana Con piscos Cuando Jai prendía la tele Para que Pantaros fuera la pieza Sí Ponía el golf Ponía el golf La gente le interesa Está ahí con insomnio El espantacuco El golf Porque está la imagen Quieta No pasa nada Le interesa Es que la gente Se interesa Se interesa Es peludo Se interesa Televisarle Porque No No es difícil Es más El golf Es mucho Porque ocupa mucha tecnología De partida Cuando el tipo pega Te dicen A la distancia Que tipo de palo ocupa No El viento El problema es que no se duerma Al camarógrafo Es el problema Es el problema Es el problema Es fome Yo no entiendo Por qué ningún canal De televisión Teniendo A puros peloteros Transmitiendo los Juegos Olímpicos No han venido para Del deporte ¿Qué quieren? Arterofilia Fútbol Atletismo Golf Rugby Padel No pero el padel No está dentro No no pero tú Pero tú eres un experto Pero también entiendo de padel Y se viene Un torneo de padel Muy bueno en Chile Pero encima se va a dar Porque Tú sabes que hay dos ligas de padel Ya ¿Cuál? No yo no En la pareja número uno Es Tolito Tolito que es como El Ronaldo Bueno es el fantasista Y en la otra está Coelho y Tapia Y Tolito Está pidiendo Jugar El torneo en Chile Y se podría dar No le doy más allá Cuarto de final En estos casos Porque en la liga donde Él juega es mucho más Con el ataque Mira mira Ya para que salgamos De este momento del padel Volvamos al fútbol Y vamos a jugar la cartilla Y la apoyado Al Carlos Piratini Porque hay más de 90 millones De pesos repartidos A los 14 Pasó volando el tiempo Pasó volando en este capítulo Gabriel ya no está por ahí Afuera Estamos perdiendo plata Deberíamos jugarla en vivo Deberíamos jugarla en vivo Sí Deberíamos jugarla en vivo Yo tengo una gambita ¿Cuánto sale? Yo ando aquí con la VIP ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la apoyado? Ya me voy caminando Me voy caminando Ya vamos Agámos la apoyado Yo la voy a jugar Y se la voy a mandar Ya Dale Me manda ahí después El pantellazo Con los resultados Ya 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 La voy a poner en el chat Ya Partido 1 Rodri Limache con Santiago Morning El Chavo El Chavo le juega la visita Cagamos Cagamos Ya Hinchalabú weón Que es un técnico chileno Partido 2 Sublíder weón Y Chavo ¿Y cómo sale Weón si le Pero puede dar el batacazo Yo le creo a Rodri Yo le creo a Rodri Esa le va a jugar un doble No Yo le creo a Rodri Confío en Rodri Partido 2 Carlos Liga de Quito Contra Junior Empate Empate Partido 3 Rodri Peñarol Atlético Mineiro Eduardo Vargas Atlético Mineiro Visita le juega a Rodri Partido 4 Carlos Defensa y Justicia Contra Independiente de Medellín Visita Oye weón Weón ¿Cachaste el técnico De Defensa y Justicia El fin de semana? ¿Cuál? No, no lo vi Puteando weón En la conferencia de prensa Yo vi otro técnico Que lo estaban chaqueteando Porque un colombiano Que llegó Y que estaba anotando En la conferencia de prensa Y lo criticaban Porque decían ¿Qué está anotando? Vende humo No me acuerdo Quién era ese técnico Vi la imagen Partido 5 Rodri Alianza Lima Colo Colo Empate Empate Dice Rodri No, aquí vamos a jugar un doble Visita también Colo Colo Yo me la juego a este No, visita Visita Julio Bacari El técnico de Julio César Bacari El técnico que es chiquitito Es del 9 de julio del 80 Pero weón Puteo como enfermo El fin de semana Chiquitito, chiquitito Si ya estamos como Zapito Y Julito Martínez Mira Partido 6 Universitario contra Botafogo Carlos Local Partido 7 Rodri Brighton contra Chelsea El Chelsea Visita le juega Rodri Partido 8 Carlos Manchester United Contra el Newcastle Visita Visita Oye El Old Trafforce Estaba con gotera ¿Lo viste la imagen? Con gotera Old Traffor Partido 9 Rodri Yo sé que este equipo Te gusta a ti El Reims Contra el Olympique de Marsella Empate Empate Es en ese fútbol Espectacular También el fútbol francés Partido 10 Carlos de la Cartilla 1597 Llegó la Atalanta Contra la Juventus Local Le juega ahí Partido 11 Rodri Celta de Vigo Contra el Athletic Club De Bilbao Visita Visita Le juega Rodri Partido 12 Carlos El Austin Contra Houston Mira Pasamos Pasamos ahí Local Ya El Austin ¿Dónde está? Diego Rubio Diego Rubio Ahí goleador También Partido 13 Rodri Chicago Fire Contra Charlotte Chicago Fire Es una serie Chicano tiene buen equipo Contra Charlotte Esa hueá Es un helado Un helado ¿Cómo no se acuerdan De los Hornets De Charlotte Sí La serie o el helado La serie o el helado Me equivoco Ya con la serie Ya Con la serie local Le juega Rodri El partido 13 El partido 14 Carlos Colorado Rapids Contra el Vancouver Si le gusta el Colorado Esto Ya dale Y la piensa Y la duda Es que estoy pensando Contra quién Ah no fue Contra Toronto Ya Es local Le gusta Toronto tiene buen equipo Le fue al Colorado También Carlos Piratini Entonces hágale caso a Rodri Hágale caso a Carlos Y se puede ganar 93 millones 734 mil 727 pesos Con la cartilla El apoyador Que lo puede jugar Hasta las 14 horas De hoy Así que apuren Si vayan En todas las agencias De pollo Señoras y señores Yo les voy a dar un consejo Al partido 1 Jueguele local Y al partido 5 Haga la doble Juegue local Y empate No No Ya Cortemos transmisión Porque si viene Mundo Bizarro El Gabo trae un tema muy bueno ¿Qué trae hoy día Mundo Bizarro Gabo? Porque viene Mundo Bizarro pegadito A prensa fútbol en la Z Y viene con muchas muchas novedades ¿Cómo estáis Gabo? Bien chiquillos ¿Cómo están con ustedes? Bien Oye Me gusta tu voz Hablando con vos De estadio Hola ¿Qué tal? Oye 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 Partido guacho Oye 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 Tira los papales del censo Se pasaron Oye los chiquillos Se pasaron ahí Tus compadres Queridos guajas No Pésimo Obviamente yo no te podía hacer responsable Por ese tipo Yo les decía que Al alcalde se le cayó la cara de vergüenza Viendo lo que pasó Se le derritió Se le derritió de vergüenza Se le derritió en la cara Sí ¿Qué trae Mundo Bizarro? Mira hoy nos pusimos faranduleros Ya Y de hecho aparecen un par de deportistas ahí entre medio Vamos a hablar sobre romances De chilenos y chilenas con famosos Obviamente del mundo No Entre nosotros Nico Masú Nico Masú Nico Masú La portada La portada No Medalla de oro Cuádruple medallista de oro En la Olimpidad del Amor Eh No, 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 no Los Juegos Olímpicos del Amor Tiene cuatro Tiene más que ver Iván Zamorano Iván Zamorano Zamorano Oye Fabi está Y el que anduvo con la Patricia Manterola Ay me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Choronavia Choronavia también Choronavia también Sí Choronavia con qué pinchaba Choronavia pinchaba con una Con un artista Con una Con una influencer O Con alguien en México Weón Le trajo problemas Lo mismo que el El diablito Núñez Weón Si en México los chilenos iban Y dejaron la vacuna Y vamos a contar La del chupete ¿Cuál de tu vas? La del chupete Con la niña del tiempo Voy a hablar despacito La niña del tiempo en México Y ahí lo echaron de la casa A ver Oye Nico y Harry 5-4 En el primer set Viste Vieron Tabilo en la mañana Compadre Y figuraba con los mellizos Mordé Y figuraba con los dos mellizos En la cama Y gritando Tabilo Ahora todos son hinchas ¿Cómo lo mataron? Tabilo neta Yo escuché Tabilo neta Tabilo neta Tabilonga Tabilonga No Yo lo he sido hace rato Tabilonga Tabilo cura Tabilo what Yo te quiero hacer una pregunta Yo te quiero hacer Yo te quiero hacer una pregunta Yo te quiero hacer una pregunta Porque Todos somos prisioneros De nuestras palabras Ya Y Cuando Tabilo juega Santiago 20-23 Ah yo estaba ahí Y lo comentaste Si pues Ya ¿Lo mataste? Si Es que se regaló Contra un hueón muy malo Hay que ser consecuente Si no me falla la memoria Perdió con Díaz Acosta ¿Puede ser o no? Y Díaz Acosta Jugó extraordinario Y Díaz Acosta fue campeón Después le gana También a Tomás Barrio Y a ser El problema A Tomás Barrio Que se pasó a Monteiro Que acaba de llegar A octavo final Y después Díaz Acosta Le gana a Yarri La final de Buenos Aires ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos Y esto lo voy a hacer Súper honesto Y no una crítica Apaga el micrófono No, no Tenemos tanta Poca cultura Deportiva Aparte del fútbol Que no sabemos Quién es quién En el tenis ¿Saben quiénes son? Djokovic Nadal Federer Y hasta ahí El vulvo La mayoría de la gente Pero de repente No le aparece Aparece un día Acosta Y le gana un chileno ¿Y qué decimos del chileno? ¡Qué malo! No Díaz Acosta Surdito bueno Díaz Acosta Yo según se va a meter 30 yo creo No, no, no No sé Ya tuvo Pero venía en alza Y su alza llegó Hasta Pero tiene como 22 23 Igual 23 Hablamos una hora Hablamos una hora de tenis Y en el último minuto Llegó el experto en tenis Y nos chaqueteó Todo lo que dijimos al principio El experto en tenis vino Y nos mató Huevon a Tavilo En los Panamericanos Pero está bien matado Y por cadena Latinoamericana Y Panamericana Huevon No Pero sabés que Pero sabés que Bien matado Bien matado en ese momento Bien matado en ese momento Y hoy en día Nos vamos todos En la tabiloneta Porque Daniel Era el que celebró Contra Bahamas Ese punto por vocoder Que terminó ganando Checho Cortel Ya retiro de MacNoles A Checho Cortel Lo vi en el Estadio Nacional En el curso central Cuando Chico Huevon Caliente Ve sus partidos De 4 horas y media Lo vemos con el interdelante En el revés Y tú le das la mano Pero te acordáis Del partido con MacNoles Que Huevon El Bahameño De Bahameño El Bahameño Se terminó retirando Huevon Vomitando en la cancha Checho Cortel Corría huevon feliz Le gané Venía 2-Z a 1 Y a 4-3 Abajo Y se tiraba arriba De moda Cuando Checho Cortel Era el número 1 De Chile Era 160 Y no sé cuántito Y era el número 1 De Chile Y ahí después aparece Gabriel Silverstein Y después Chino Río Los liquido a todos Viste que tú saludas Checho Cortel Y te da la mano así Podría creerlo Ya Vamos Sigue Mundo Bizarro Nosotros nos juntamos El próximo jueves Con más Prensa Fútbol en la Z Chao 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 Chao